lo que pienso realmente del año nombre. Les voy a decir algo. A mí ahora me incomoda celebrar el año nuevo porque cada vez yo me siento más viejo. Aunque no estoy en la tercera edad. Sigo teniendo la sensación que ya llegué a mi penúltimo período de vida. El año nuevo es algo que nos ponen celebrar. Han pasado mil años desde la caída del imperio romano. Eso para nosotros es mucho tiempo pero para el universo es insignificante el número de años. Se tiene estimación que la raza humana sólo ha estado en este planeta por más de 200,000 años. Que sólo es el 1% en total de la historia de la humanidad. La historia de la raza humana aunque se siente bastante distante para las nuevas generaciones. En realidad, es muy corta comparada con la edad del universo. Somos una raza joven. El tiempo es linear. El universo tiene un inicio y tendrá un final. Algunas cosas suceden en puntos determinados cronológicamente en la estructura del cosmos. A lo quiero llegar a esto es que hay una disonancia entre la experiencia personal del tiempo que se siente muy grande y la experiencia a grande escala de cómo es el tiempo de la historia humana en general comparado con el universo. Me da la sensación que el tiempo es corto y siento que estoy llegando a mis últimos días en este mundo. Aunque sólo tenga 19 años. Aún así me sigo sintiendo viejo. Es difícil para mí ver mis años de vida y sólo reflexionar tras reflexionar lo que sucede a mi alrededor. Ya me ha empezado salir vello facial y siempre me lo quiero quitar yo porque me da una señal que ya voy a estar en mis últimos años de mi vida. Yo no quiero sentirme viejo. Pero cuando llegue el año habré perdido un año más mi vida. Bueno hasta la próxima. Les deseo vida eterna.